¿Sabías que el zorro volador filipino es el más grande del mundo? Imagínate, cuando abre sus alas, niega a medir hasta metro y medio. Pero desafortunadamente, esta especie está en peligro de extinción, por su caza ilegal y la tala de bosques. Entonces, ¿lo sabías? ¡Jesús! ¡Jesús! No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla... ¡Jesús! ¡Por poco me caigo! ¿Por qué me interrumpiste, Grecia? ¿Pero qué estás haciendo ahí arriba? ¿Que eres un mono araña o eres el zorro volador? Es que ando en las nubes, porque estoy enamorado. ¿De veras? ¿De la chica de la tirolesa? Pues, no precisamente, pero luego te enterarás. Mira, si de verdad quieres andar en las nubes, Sol León TV tiene un gran, un gran sorteo. ¡Pues cuenta, Grecia! ¡Porque en el árbol ya me picaron muchas hormigas! Pero ahora que te bajaste, tú no vas a poder participar. ¡Ah, caray! ¿Y por qué? Porque tienes que medir más de 1.20. Y tú vienes midiendo como... como 1.10. ¡Un momento! Amigos, ustedes que pueden participar, tienen que medir mínimo 1.20. Así que, llamen durante el transcurso del programa para participar en este gran sorteo. Oye, Grecia, ¿pero no has dicho cuál es el premio? ¡Ay, a eso voy! Espéreme tantito. El premio es en este onceavo Festival Internacional del Globo. Estaremos regalando... ¡Un vuelo en globo! ¡Un vuelo! Así que, llama durante el transcurso del programa. Bueno, ahorita mismo voy a ir por un par de zancos. Bueno, en lo que tú vas por los zancos, vamos con Eric Grijalva y su segunda parte de su tan gustada sección. Ustedes se preguntarán. ¡Adelante! ¡Adiós! ¡Vamos! Y porque usted lo pidió de nuevo, y la mamá de Eric también, no pudimos resistirnos a la tentación de presentar de nuevo su tan gustada sección. Y ustedes se preguntarán... Con Eric Grijalva. Ya regresamos a la sección y ustedes se preguntarán y vamos a seguir conociendo acerca de los zorros voladores. Bueno, como les comenté al principio, son los únicos mamíferos que realmente emprenden vuelo. Hay otros animales, por ejemplo, la ardilla voladora, algunas especies de mamíferos que lo que hacen es planear. Tienen membranas en sus patas, pero les ayuda a planear, no emprender vuelo. Pues los murciélagos, ellos sí son excelentes para volar. Ellos, pues su cuerpo está adaptado, tiene varias adaptaciones. Una sería, por ejemplo, la más notoria, sus alas, que son como nuestros brazos modificados. Bueno, y precisamente vamos a comparar cómo está nuestra anatomía con la de un murciélago. Para eso voy a ocupar mi mano. Ellos van a tener todo lo que es el brazo, el antebrazo, y a la altura de lo que son los dedos, en ellos están muy alargados, es lo que vemos que va a sostener toda la membrana. Es como si mis dedos estuvieran completamente alargados. Este sería con el que se toman de las cosas, es el que queda libre. Y los demás van a formar como un abanico y con la membrana se va a juntar con el pie. Y eso va a ayudar a emprender el vuelo. Muy bien, ya conocimos muchísimas cosas acerca de estos amiguitos, los zoros voladores. Y no se olviden que si quieren conocer más de animales, no se olviden ver Soleón TV. ¿Sabías que el Soleón es uno de los pocos zoológicos en Latinoamérica que cuenta con zorros voladores? Así es, el Soleón cuenta con 13 especies de zorros voladores. Lo que convierte al Soleón en un lugar privilegiado para conocer a estas especies. No dejes de venir a verlos. ¿Lo sabías? Amigos de Soleón TV, quiero platicarles que tenemos el honor de recibir a unos nuevos seres aquí en el zoológico de León. Que entre ellos está una leoncita blanca. Amigos, ¿saben dónde puedo conocer la nueva leoncita blanca? Pero, 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 ¿y tú quién eres? ¡Eric! ¡Eric Grijalva! Creo que se escapó una... una... cotorra cabeza azul. Y que además habla... ¡Nana! ¡Tranquila! ¡Mi nombre es Pachi! ¿Qué, no me conoces? Creo que sí, ahora que lo mencionas. ¿Qué, no eres del... del club de figurolas? ¡Claro! Y como yo cada sábado veo Soleón TV, pues quise venir a saludar y me enteré que había nacido una cría de león blanco. ¡Ay, pues claro! Tú puedes venir a visitarnos cuando quieras. De hecho, si quieres, yo te lo presento. ¿Vamos a verla? ¡Sí, vámonos! ¡Vamos! El pasado 4 de septiembre, nació esta cría de león blanco. Y en el Soleón, nos sentimos muy contentos que podamos ayudar a la conservación de estas especies únicas. Su nombre científico es Pantera Leo, pero pues todos los conocemos como León. Esta es una cachorrita que nació en cautiverio, hija de Nala y Argos. Los imponentes y hermosos leones blancos del safari Soleón. Pachi, ¿te gustó? ¡Sí! ¡Está hermosa! Y ustedes también, amigos de Soleón TV, pueden conocer a esta hermosa cría. Solamente cuando vengas al zoológico de león, pregunta los horarios de exhibición. La tenemos a ella en frente del lago del mono araña. Y no se pierdan de figurolas después de Soleón TV. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vete a figurolas! Oye, Grecia, fíjate que hoy me la pasé súper divertido, porque cada vez que vengo al zoológico aprendemos cosas nuevas. Claro que sí, como hoy, los zorros voladores. Pero imagínate cuántas especies hay aquí en el zoológico de león. Pues sí. Muchísimas, así que les recomendamos que vengan. Aprovechen las oportunidades que les da el zoológico de león. ¿Pero qué crees, Grecia? Desafortunadamente tenemos que despedir el programa. ¡Ay, no! Pues, ¿para qué más que la verdad? No tengo reloj. ¿Qué horas? Ya son las nueve y media. Ya. Nos vemos la próxima semana en Soleón TV. Mismo día. Misma hora. Mismo canal. Pero diferente animal. Esto fue... Soleón TV. Hasta luego, chiquillos. Nos vemos. ¡Adiós, Grecia! cock crunchy form. Pero el día y a todo. El día del día.